Muchas gracias, la verdad que estoy muy feliz de estar aquí, para mí es un paso muy importante, poder jugar en un equipo tan importante a nivel europeo y a nivel mundial como Olympia Ford, poder ayudar a todo lo que puede y que esto es el máximo objetivo de volver a ser campeones de la liga y intentar hacer un buen papel. Bruno contra el Fred, gira contra el Mitrovic a poco. Roberto Vali, muy grande enfoque en el 53. Que tengan una buena imagen del equipo y bueno, como mensaje, pues nada, espero poder agradarles. Espero que les guste y que les guste y que les guste. problemas de las que traen un partido y bueno, ese es el jugo y que los recomiendo a ver el coche de los nuevos, esto es el jugo y que el participa de todo el partido, es el jugo de Real Madrid, el jugo de Real Madrid. El jugo de Real Madrid, es el jugo de Real Madrid, que este jugo de Real Madrid, el jugo de Real Madrid, ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad que me siento muy preparado de enfrentar esta nueva experiencia sé que la afición del Inter 2 es exigente son muy pasionales y eso siempre es bueno para los jugadores intentaremos ser una ayuda para ellos y que nuestro estadio sea muy... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!